Bueno, estamos hablando de Brasil, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer un paréntesis y una medio pausita aquí porque me quiero conectar con Omar, que estuvo en las afueras del Estadio Mineirao para vivir todo el ambiente de este gran partido de la Copa América donde Brasil, señores, logró su pase a la gran final. Así que, vamos con Omar. Señoras y señores, ¿cómo era de esperarse en este clásico del mundo? La fanaticada aquí en el Estadio Mineirao está dando el todo. Argentina presente, Brasil presente. Imaginen bicicletas de Río Caneiro para ver a Argentina. En bicicleta. En bicicleta. Que suene Argentina, ¡vamos! Santiago de México, ¡vamos! Santiago de México, ¡vamos! Santiago de México, ¡vamos! Y yo entraré desnudo en el campo. ¡Oh! Él dice que si me... Messi me quedó. Entra el cuero a la cancha. ¡Chao, chao! Estas vestimentas, estás muy bonitas. ¿Qué te inspiró? Este es el hombre más sexy del Brasil. ¿Vos? ¿Vos? ¿Cuál es el hombre más sexy del Brasil? ¿En serio? No, no. Yo pensaba que yo podía ser. No, no. Ser el segundo. Segundo. El primero. Hoy es una final para la Argentina. La gente está muy confiada. El equipo fue de menor a mayor. Y hay mucha expectativa. Vamos a hacer un lindo partido. Nosotros tenemos a Messi. Messi le tenemos. Messi, Messi. Messi nos representa en todo el mundo. Y con eso vamos a ganar. Amigos, sin duda alguna, este clásico mundial Brasil-Argentina, aquí en el Estadio Domineirao, ha sido uno que nos ha dado el mejor color, la mejor vibra. Los fanáticos están a todo dar. Hay música tocando. Yo voy a ver si me dejan colarme a la tarima para ver si continuamos animándolo. Vamos a ver si me dejan entrar. Venga. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.